Buenas, gente, aquí Kajits en un nuevo vídeo y tal, con musiquita de fondo que esta vez sí que vais a escuchar. Y bueno, gente, ¿qué ha pasado? Pues bueno, la verdad que han pasado bastantes cositas y vamos a mencionarlas, ¿no? En este caso, gente, entrevista a un jugador con un gran renombre, un jugador que quizás no es muy conocido, pero que siempre llama la atención por su posición en la clasificación, arrimado y todo, gente. El pareadito no me lo quita nadie, gente. Le dais like ahora mismo todos por la rimita que me he sacado. Pero, gente, entrevista a Jesús Tete, un jugador que sorprende mucho por cómo juega, ¿no? Por su metodología de juego y es un jugador que, no tengo dudas, que nos va a sorprender un poquito explicándonos cómo juega y cómo logra estar prácticamente top 1 en todos los mundos que entra, prácticamente. Entonces, pues vamos a ver un poquito con él, ¿no? Jesús Tete, ¿qué me puedes contar? Muy buena, Calli. Pues vamos a darle caña a la entrevista e intentaré responder a lo que me plante. Vale, pues vamos rápidamente. En este caso vamos a tratar el tema de Amiso, un mundo un poquito conflictivo que Poyaláser ya trató en la entrevista anterior. Para quien no la haya visto, pues la tenéis en el canal, es justo el vídeo anterior a este. En este caso, ¿te viste la entrevista? Sí, sí. No de corrido toda entera, pero sí algún que otro fragmento. Vale. Entonces, bueno, creo que en conjunto me llevo una visión buena de la entrevista. Vale. Bueno, Poyaláser prácticamente lo que dijo fue un poco su visión sobre cómo ha ido el mundo, sobre cómo empezó su alianza, en este caso Perros Malos, y un poquito cómo ha ido desarrollándose el mundo. Te voy a preguntar lo mismo que le dije a él. ¿Cómo entraste al mundo? Entiendo que entraste ya con el grupo de gueto o te reclutaron después. Nada, yo entré con el grupo ya predefinido, sí. Me avisaron varios de los compañeros con los que estamos ahora mismo que si me apetecía jugar un mundo antiguo y tal, porque les hacía ilusión. Bueno, a mí de hecho me pillaba con Selimbra de por medio. No sé si de eso eres consciente. Pero estábamos... Estaba Selimbra justo... Vamos, acabamos de salir del montoneo de Selimbra cuando empecé a miso. A mí no me suena a ningún mundo que se llame Selimbra. No lo tengo yo en el recuerdo. Sí, sí, di, di. Claro que el caso ese que... Vamos, me jodí un poco porque me comprometí a jugar al mundo este y dejé de lado Selimbra, que mis compañeros de allí lo saben, que la actividad la hice caer en picado. Pero vamos, con la pedazo de alianza que teníamos allí, pues... Tampoco hacía mucha falta yo. Eso es verdad. No es por echarme flores, pero yo creé en la alianza. Pero bueno, vamos un poquito a mencionar el tema de este mundo. Poyaláser lo que dijo fue que, bueno, teníais bastante nivel en la alianza y yo creo que es indiscutible que vuestro nivel ya entró con grupo cerrado. Era una alianza cerrada, una alianza conocida. Jugadorazos que hemos mencionado en otros vídeos, por ejemplo, de Striba, por ejemplo, Ronnie... Yo qué sé. Había antes otros, pero bueno, lo han ido dejando. Y tú, que por lo que sea, no estás en ninguna alianza. El tema de Amiso fue muy controvertido porque Poya dijo que era posible... Bueno, él dijo directamente que no ibais a ganar el mundo. Que no os ibais a llevar la victoria o al menos la medalla, no. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú cómo ves a Amiso? ¿Cómo lo veo? Pues ahora mismo el mundo está, yo creo que bastante disputado. Porque sí que es verdad que hasta hace unos meses nosotros teníamos el control absoluto del servidor. O sea, directamente nadie no intentaba meter un colono. Y ahora, por lo menos, sí que está disputado. Poya, lógicamente, tiene que decir que no vamos a ganar el mundo. Es lo que él tiene que decir. Igual que yo tendría que decir que ellos no lo van a ganar, pero bueno. Al final tiene que ganarlo el mejor y ya está. Cada bloca era lo que pueda. Pero tú eres partidario de que el mundo lo gane el mejor. Porque se han visto mundos que no ha ganado la mejor alianza, sino a lo mejor la que más pactos ha tenido. O la que ha conseguido una mejor estrategia al final del mundo. Me refiero, a nivel de alianza, ¿tú consideras que Ghetto es mejor alianza que Perros? A nivel de alianza. Es que para ti que es el mejor en el grepo. Claro, yo ya hice un vídeo en su momento sobre tops de Grepolis. Y yo lo que decía es lo que mantengo a día de hoy. Yo no considero que haya un jugador top, sino que es un jugador bajo unas circunstancias. Depende del tiempo que tenga, del oro, de los compañeros, de sus objetivos, etc. Entonces, si hay que valorar una alianza, yo creo que es un poco complicado. Y quizá la pregunta es un poco jovia de responder. Pero, ¿tú ves a Ghetto con más posibilidades de ganar a Miso que a Perros, por ejemplo? Bueno, siendo honesto, yo diría que es un 50-50 ahora mismo. Porque es verdad que nosotros, bueno, con los pactos que tenemos, ellos están en superioridad de ciudades. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, sí, con mucha actividad nosotros podremos tirar del carro. Todavía tenemos otro el 55. Y parte del 54 va a hacer las maravillas y subirlas. También quiero recordar que nosotros tenemos a los jugadores con más ciudades del servidor. Eso son muchos mercados, muchas minas, muchos templos. Que al final es lo que importa, ¿no? A la hora de hacer la carrera de las maravillas. Sí, al final, un poco el crecimiento de la ciudad y tener, pues eso, las minas al máximo, el almacén, los mercados, la oficina comercial. Que yo recuerdo que siempre le hacíamos el último mes de mundo, cambiamos todas las ciudades a oficina comercial. Pero ahora viendo un poquito la comparativa que la estarán viendo, bueno, le sacáis más o menos unas 800 ciudades. Contando a Geto y a los más raros en un lado y a perros malos en otro. Claro, yo aquí no estoy poniendo los pactos de perros. Primero, porque ahora mismo no los sé. Si tú los sabes, pues, o si quieres que meta alguna alianza en su lado, pues me ayudarías un poquito. Pero lo que sí que veo es que es cierto que, como has dicho, empezasteis dominando el servidor. Y ahora ya es un poco 50-50 y tanto que 50-50 como que en conquistas vais igualados. O sea, yo recuerdo que, a pollo ya se lo dije, hubo un momento donde os sacaban más, bueno, les sacabais más de 100 conquistas. Y ahora os han igualado las conquistas. Esto quizás psicológicamente para vosotros tiene que ser jodido, ¿no? Que no lo digo patumaros, me refiero, que yo no voy con un bando ni con otro. Pero psicológicamente tiene que ser jodido que una alianza que la estabais destrozando os esté, literalmente os haya igualado en conquistas. Sí, a ver, hasta cierto punto sí que llega a tocar a moral, ¿no? Porque, a ver, lo ideal siempre es cuando tú tienes una que recargarte a la alianza enemiga. Pero bueno, también, pues estas cosas son parte del juego. Lo que tiene uno que saber es aguantar tirón, ¿no? Igual que ellos aguantaron el tirón cuando estaban en las malas, pues nosotros ahora que estamos en otra fase del servidor, pues tenemos también que mantener el piñón. Quizás de otra manera, pero mantener el piñón. Claro, además lo que yo estoy viendo es que quedan 18 millones, bueno, la gente lo estará viendo también, quedan 18 millones para llegar a la era de las maravillas, que pues más o menos será un mes. Más o menos, quizás antes de diciembre seguramente, yo creo que habréis llegado. Pero no queda tanto, o sea, queda realmente poquito para las maravillas. Es cierto que le sacáis más ciudades en un conjunto de gueto y raros, pero claro, hay que contar a sus pactos. También hay que contar vosotros en caso que los tengáis. No te voy a preguntar por ellos, aunque quizás la gente los sepa. Bueno, yo no voy a preguntar porque no me quiero meter en jaleos. Pero ahora mismo le sacáis ciudades. Habrá que ver, claro, sus pactos también, igual los igualan en ciudades. Y habrá que ver un poco cómo lleváis la estrategia. El tema de las ciudades es bastante importante, sobre todo en ti, porque si veis un momento rápidamente, las ciudades de Jesús son ciudades que prácticamente están maxeadas bastante. Le estáis viendo que superan prácticamente los 13.000 puntos la mayoría. Vemos alguna con 17.000 puntos, con 15.000, con 14.000, etc. Quizás esto es el porqué de que vayas top 2 del mundo. ¿Es Jesús Tete un casitero? No sé, no se me cae el anillo por decirlo. Yo soy una seta calle, yo soy un casita, tío. Yo disfruto haciendo mis festivales tranquilito y sacando cultura así. Es que es bastante impresionante que, volviendo un poquito a Selimbria, tú entraste como 20 días tarde a Selimbria y acabaste top 2 del mundo, o top 1, no me acuerdo ahora mismo, pero llegaste a la posición mínimo 2 o 3 del mundo, habiendo entrado 20 días tarde. O sea, ¿cómo gestionas el tema de los festivales? Que yo creo que es algo que, joder, a Megadiegui se lo pregunté porque Megadiegui yo creo que es el rey de los festivales y de los teatros, es un genio. Pero, coño, a ti no tienen nada que envidiarte. Estás ahora mismo con 156 ciudades. Estamos hablando que el que está debajo de ti tiene 118. Y le sacas 40 ciudades al que está debajo de ti. Sí, y no te he dicho cuántos huevos tengo, ¿no? ¿Cuántos tienes? Tengo para 170 ahora mismo. La madre de Dios. ¿Cómo gestionas el tema de los festivales? No, realmente no tiene mucho misterio, ¿eh? No se necesitan manos para jugar con festivales. Simplemente tienes el administrador, te vas a Cultura y clica en hacer festival en todas las ciudades. Y hace eso, cada equis tiempo, según la velocidad del servidor, intenta llegar al máximo número de festivales por día. Ya está. En un mundo por tres que voy a miso, pues la velocidad del mundo te dice el máximo de festivales que puede hacer al día. Entonces, a miso un por tres puede hacer tres festivales con mucho al día. Tres y pico, si contamos el vino. Hostia. Y ya está. Con tres festivales al día tienes un hueco. ¿Tú te pones alarmas? Porque yo, por ejemplo, algún mundo que sí que he jugado prácticamente hasta el final, B.A.S.E.D. y Malé, yo me ponía alarmas. En plan, a tal hora, mandarme recursos para que me llegue a la hora que acaben los festivales y ponerme todos a la vez otra vez, me ponía alarmas en el móvil. ¿Tú eras tan friki de ponerte alarmas en el móvil? No. A ver, para hacer los festivales no más o menos, me acuerdo. Me acuerdo de la hora. Y también, creo que... ¿Te acuerdas de la entrevista de Santoja? Que también le preguntaste un poco por lo mismo. Y Santoja, un jugador que tenía 6.000 birras en un mes de mundo o algo así. Era una locura. Claro, Santoja jugaba también a festivales. Y es lo que dijo en aquel vídeo. Es coger una rutina y hacer los festivales a las mismas horas. Y no tienen ni que mover recursos. Yo no muevo recursos entre ciudades para poner los festivales. Y tampoco me faltan para reponer tropas ni para subir edificios. O sea, que se puede llevar todo para adelante. Claro, el tema de los recursos me lleva a la siguiente pregunta. A ver, ¿her sabido por todos que hay un bot de autofarm? Que tú tienes el ordenador encendido y te va pillando las aldeas automáticamente cada 10 minutos. A ver, seguramente vas a decir que no. Pero, ¿tú has utilizado en algún momento ese bot? No sé, ¿tú me has visto baneado? Sí, sí. ¿En algún momento? En Selimbre te banearon. Hala, ya me han manchado el currículum, tío. Te banearon. Esto no hay forma de borrarlo ya. No, no, esto ya... Has quedado expuesto al público. Te banearon por otras cosas. Quiero pensar que no fue por el bot. Pero, ¿tú has oído hablar lo del temita del bot del autofarm y tal? Sí, claro. Vamos a ver, cuando la gente habla normalmente de bots. Siempre nos dicen que son para ajustar, pero realmente para ajustar no hay bots. Los bots que hay son para automatizar procesos como eso, como el FARC de las aldeas. O mandarse recursos para reponer ese tipo de cosas. Que automatizan procesos, pero para ajustar no. Son, sí, eso. Principalmente autofarms de aldeas. Vale, entonces tu respuesta hacia todos es que no utilizas el autofarm para el tema de los recursos. No, claro que no. No hace falta. Vale, claro. Porque, joder, a mí me sorprende. Dices, coño, tengo para hacer los festivales que ya son 18.000 recursos. Que no son pocos. Además, para subir edificios, para sacar tropas, etc. El temita de las ciudades. ¿Cómo te organizas? Jesús Tete es un jugador defensivo, ofensivo, es mixto. No es nada, no tiene tropas. ¿Cómo es? Bueno, pues, más o menos me adapto a lo que haga falta. Vamos, me siento yo más cómodo haciendo defensa. Pero, bueno, siempre hay que tener mechas, siempre hay que tener voladoras, siempre hay que tener... Bueno, aquí no voy a decir mixto porque en antigua yo no hago mixto, ¿no? Pero sí. Hay que tener un poco de todo, pero bueno. Me adapto. Claro, por ejemplo, en tus logros que estamos viendo ahora mismo, Grepo Life, tienes 3 de atacante y 3 de defensor. Aparte de 4 mundos que te has llevado por delante y que los tienes en el perfil. Pero, joder, se te ve que estás bastante igualado. Sobre todo defensor, sí que tienes bastante más defensor que atacante. En Golgi te llevaste el top 5 de atacantes y el 1 de defensor. Tema defensa. Todos son... Bueno, todos saben que yo soy defensivo. ¿Tú qué piensas del tema de la defensa y el ataque? En su momento se debatió que la defensa estaba muy rota en revuelta. Que en antigua es mejor el ataque. El tema de los espartos los nerfearon. Polla ya habló sobre estos putos espartos. Y, de hecho, él dijo que vosotros ibais ganando la guerra por los espartos. Que cuando los nerfeasen os iban a dar la vuelta. Y es bastante jodido porque es lo que está pasando. ¿Tú crees que les ibais ganando al principio por el tema de los espartos? No exactamente, quiero decir. Lo de los espartos influye, sí. Sí, pero no es el único factor. Porque, a ver, también hay que decir las cosas como son. O sea, la única alianza que sabía manejar la furia en Amisho éramos nosotros. O sea, y a día de hoy... Perros todavía no sabe cómo se maneja la furia ni explotarla. Porque la furia, los espartos, siguen estando rotos. Pero hay que utilizarlo de otra forma, quizás. Hombre, pero es que yo me acuerdo de... Cuando estaba en Amisho me acuerdo de utilizarlos 3 o 4 veces. Y es que te cargabas 50.000 tropas de una hostia. Es que eso... Y además había un bug que si mandabas una voladora o dos, con contundente los espartos multiplicaban sus stats. O sea, ¿qué cojones era eso? Ya quitando ese abuso. Si ahora ya está igualado más o menos el tema de los espartos y la guerra. ¿Vosotros creéis que os pueden remontar la guerra? Me refiero que llegue un punto... Porque ya has dicho que ellos tuvieron su momento malo y vosotros quizás lo estáis teniendo ahora. Pero ¿puede llegar el momento tan malo como para que os vengáis abajo y digáis... Vale, hasta aquí el mundo? Bueno, eso no lo sé. Dependerá un poco de todos los compañeros. Al final eso se decide por consenso, ¿no? Si llega un punto en el que los que están jugando no quieren seguir... Pero vamos, de momento vamos al final. Claro, pero es que yo esto lo menciono porque... Joder, ahora mismo en gueto, quitando los que estén en vacaciones o tal... Que no me voy a meter porque en perros, lógicamente, también hay gente en vacaciones. Y al final un problema improvisado nos puede surgir a cualquiera. Lo digo porque es que os va a ir saliendo de alianzas. Creáis otra. Federico en vacaciones. Federico, hijo de puta. Venga, tonto. Luego me vuelves a hablar por WhatsApp. Saludo a Federico, me quedo muy bien. Pero estuvimos el otro día hablando por WhatsApp unas cosas de aquí. Por cierto, uno de los que me dijo que te hiciese la entrevista a ti fue Federico. El cabrón. Me dijo, Jesús, seguramente dará un buen punto sobre Amiso y tal. Pues oye, aquí estás. Pero claro, lo que digo. Luego, erais gueto, con los más raros, hacéis una alianza. Ahora que se salen, pues eso, Playa, Slotter, Inés, etc. Luego había otra también que no me acuerdo cuál era, pero estaba en un par... No sé, como que os separabais por alianzas. Poya mencionó que cuando alguien va jodido de una guerra, las alianzas se suelen desestabilizar. Y cuando una alianza está mentalmente jodida, empiezan los problemas internos. No te voy a preguntar si tenéis problemas internos porque sería ser un hijo de puta y tampoco estoy aquí para eso. Pero, ¿puedes responder el porqué de saliros y alianzas y ahora me salgo y luego no? Sí, realmente no tiene tampoco mucho misterio. O sea, realmente, ¿en qué te condiciona estar en una alianza o en otra? A la hora de jugar. Pues para molar. Dices, tal, estoy en la top 1, tonto. ¿Y tú dónde estás? Tú en la top 2, perdedor. Bueno, pues claro, de eso se trata. ¿Por qué aquí somos gueto y raro? ¿Por qué, por ejemplo, Africanity y Destripa se han pegado la mayor parte del servidor en raro y no en gueto? Cuando, según la lógica de casi todo el mundo, como son jugadores del top 10 o del top 5, tendrían que estar en gueto. Da igual, o sea, no afecta a la jugabilidad en ningún sentido. Estar en una alianza o en otra y, en cambio, tiene otros beneficios. Principalmente suele ser el infanteo. Que no tienes que salir de Bactampa. Coño, además lo que he estado viendo ahora es que Africanito ha vuelto de sus vacaciones. En el vídeo de Puebla lo vimos que salía como 40 días inactivo. Y ahora ha vuelto de las vacaciones. Me cago en la puta. Pues mira, me alegro. Además, Africanito lo conocí en Golgi. Y fue un jugador que me gustó tratar con él. Pero, bueno, no vamos a tratar otros mundos aquí menos Golgi. Tema Amiso. Hemos hablado de tus festivales. Hemos hablado de tus ciudades. Hemos hablado de quizás el temita con perros. ¿Qué predicción puedes hacer tú sobre el final? Poya dijo bien claro que no ibais a ganar. ¿Tú qué le tienes que decir al respecto? Yo no soy tan pica como Poya. Hombre, no. A ver, yo lo que tengo que decir, lógicamente, es que somos nosotros los que vamos a ganar el mundo. Pero, bueno, realmente que yo lancé, no sé, una predicción, estando en uno de los bloques, pues está un poco secado, ¿no? Bueno, pero él lanzó la suya. Sí, sí, bueno, que cada uno tiene su manera. No sé, yo diría que cualquiera de los dos bloques ahora mismo puede ganarlo. No es que haya una victoria absoluta, como hace unos meses. También se lo pone más interesante. Y no habéis mencionado, o a lo mejor, porque, bueno, ya se ha visto en algún mundo que a lo mejor ha habido consenso entre las alianzas. Y decir, vale, pues mira, para que el mundo no se pegue cinco años abierto, hacemos un consenso, metemos en una alianza a los mejores de la uno y la dos, y ala. Y eso sacamos el mundo y a chuparla. A los mejores, no a los que más ciudades tengan, a los que más hayan aportado. ¿No crees que eso se pueda dar en amiso? ¿O hay demasiada rivalidad? Ya vimos a Poya en conflicto con Will, con Maradona, que os metió una buena cizaña. ¿Tú erías posible la opción de que os fusionarais perros y gueto para acabar el mundo? No, no lo veo factible, la verdad. Porque, a ver, no sé, lo has dicho tú, el externo de este servidor es una fiesta, la verdad. Bastante vergonzosa, creo yo, pero bueno, es una fiesta. Y, bueno, no sé, después de tanto big no creo que se quiera llegar a eso. De todas formas, también lo chulo es que cada bloque quiera pelear por su corona, ¿no? Hombre, pero coronas hay muchas, pero yo creo que lo que más orgullo va a dar va a ser las cuatro primeras maravillas, el ganar el mundo, porque coronas puedes repartirla a quien te dé la gana. Pero el decir, eh, te he ganado, yo creo que eso va a ser lo que genere el conflicto, ¿no? Realmente en el mundo. No, claro, sí, sí, a ver, cuando decía corona también quería decir la chispa, ¿no? Que al final el artefacto es lo importante, la corona del perfil, bueno, es una tontería. Es que me da mucha gracia los artefactos, para quien no lo sepa, han cambiado los putos artefactos y ahora pues mola mucho porque te vas al perfil de Jesús Tete y aparte de verle... ¿A ti no te salen los artefactos? ¿Cómo que los artefactos? ¿No te salen? ¿Qué cojones? No entiendo, ¿qué se supone que tengo que ver? Eh, pues mira, la gente lo va a ver ahora en un momentito. Si te vas a Epidamo, o como se llame el puto mundo ese, y tú buscas a un jugador que ha ganado mundos, en este caso voy a buscar a Telmo, ya que no quiere venir a las entrevistas, pues ala, va a salir en los vídeos. Y aquí, bueno, tú no lo... Si puedes vete a un mundo que esté jugando a Epidamo, por ejemplo, te salen las chispas, o sea, te sale el dibujito del artefacto que tiene y el nivel del artefacto. Ah, vale, ya lo veo. Claro, ¿tú sabes por qué eso? Porque las actualizaciones normalmente no son retroactivas, ¿no? Están así tan gordas. Entonces, por ejemplo, esto de los artefactos que lo han cambiado, lo han cambiado para los mundos posteriores a Amiso, pero no para el propio Amiso. Ah... El sistema de artefactos que hay en Amiso es el antiguo, no el nuevo. Ah, vale, vale. Vale, sí, claro, porque yo te he buscado el perfil y digo, ¿qué cojones? Digo, si has ganado un mundo este, tienen que salir los artefactos. Pero claro, en Amiso no te salían. Y yo, vale. Eh, pues mira, pues, gente, ya sabéis cositas. Yo no tengo por qué saber todo. Jesús lo sabe y lo responde. Vale, tu predicción es que vais a ganar. Sí, vale, ¿por qué no? Es lo que tengo que decir. No, cabrón. Pero, no sé. Sí, a ver, yo sé que lo suyo es mojarse, pero realmente lo veo una tontería, porque, a ver, lo que tengo que decir, obviamente, yo lo veo con posibilidades de ganar. Pero, claro, siendo honesto, a perros también. O sea, el server está igual ahora mismo. Tampoco voy a ser tan tajante. Vale. Esta se ganará el bloque que más esfuerce y que más actividad tenga. Es que eres muy correcto. A mí me jode que a las entrevistas... Claro, me jode que venga gente correcta, porque yo quiero que venga gente que se caliente como polla. Claro, estás equivocado de personaje para la entrevista. Para responder la polla, yo... Claro, claro. No, pues ahora te vas a calentar. ¿Por qué tus ciudades se llaman Gimli Fakes? Bueno, no sé, tío. A buen entendedor, pocas palabras faltan, ¿no? Y el que no lo conozca ya está tardando. El puto Gimli este. Apareció en Pegasus, si no me equivoco, la primera vez que lo vi yo. Y un jugador que, bueno, dio bastante que hablar. Al final creo que reinició, no sé, no me acuerdo. ¿Ha entrado a miso a faquear el cabrón? Nada, a ver, a miso a faquear... Es que, bueno, explícitamente, no, pero bueno. Supongo que para hierbar un camoere, ¿no? Es que eres demasiado correcto hablando. O sea, caliéntate. Di algo. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta. Bueno, luego te haré una pregunta que siempre hago. Antes has dicho que el externo daba vergüenza. Tú eres de los que mira el externo, porque a ti no te he visto comentar nunca. Bueno, al principio del mundo creo que hice algún comentario. De hecho, en otros foros, como el de Selimbria, el de Golger, el de Olus, si habla o más. En el de Amiso me quería quitar de en medio. Simplemente ya te digo, no sé, por parte de todo el mundo, me ha parecido muy lamentable en el foro. Este es el no de Selimbria, el de Selimbria de Amiso. Es que estaba buscando ahora en el externo tus entradas en Amiso. Sí que has comentado alguna vez, pero nada, has comentado tres veces en todo Amiso. O sea, cuatro. Cuatro veces en todo Amiso. Joder. Es que el tema por el que yo creo que es tan interesante una entrevista a ti es por esto mismo, que eres una persona que no habla mucho por el externo, que aún así la gente te conoce. Joder, ya te hemos visto jugando con alianzas de la hostia. Y tío, la gente no te conoce demasiado, pero es que estás top 2 del mundo y tienes hueco para 170 ciudades. Me refiero, ¿a ti no te ha venido alguna alianza? En plan, oye, juega con nosotros. En plan, no sabemos quién eres, pero juega con nosotros. Pues, a ver, de que no me hayan conocido previamente, no, no sé. A ver, Aitor me habló para jugar con ellos en el forseista antiguo, no me acuerdo cómo se llamaba. Biblos. Biblos, sí, pero claro, me pillaba con este en medio y para tanto no me da, ¿no? Claro, a eso me refiero, que al final jugadores como Aitor, que tiene una de las alianzas más potentes de la Epolis España, como quien quiere decir, en su momento seguramente tenía la más conocida, que eran los conejitos. Claro, entiendo que a él lo conociste en Selimbria, o a lo mejor lo conocías ya de antes de Pegasae o alguna historia, pero claro, para que un jugador como Aitor te quiera reclutar en sus alianzas, coño, se nota que tienes que mostrar cierto nivel. Hubo un comentario en el externo que hablaba sobre los mejores jugadores de Grand Prix España y yo te mencioné a ti y me acuerdo que tú dijiste que no eras para tanto porque te metí en el mismo grupo que a Telmo, que a Aitor, que a jugadores muy conocidos. Lucía 0-4, ¿no? Sí, claro, Lucía 0-4, Jape, es una bestia en revuelta, o sea, es un monstruo ese tío. ¿Tú cómo te consideras como jugador? Porque siempre dices que yo no soy como ellos, no soy para tanto, pero tío, en las estadísticas es que estás siempre en el ranking top. No, pero las estadísticas, o sea, son números que en verdad no te dicen, no te cuentan tanto la verdad, no sé, yo siendo honesto no me veo al nivel de esos jugadores de Aitor, de Telmo, ni de coña. Ya te digo, si el tema de estar top 2 del mundo como estoy ahora con 156 ciudades es por los festivales, que eso no necesitas manos para llegar ahí, simplemente conocimiento del juego. Pero tío, yo ha habido mundos que sí que he llevado a cabo el tema de los festivales y tal, y yo me he acabado agobiando, de decir, joderme de levantar a las 4 de la mañana para poner putos festivales. A mí esto me ha pasado, yo me acabo agobiando, coño, pues imagínate tú o Megadier y otros jugadores que lo lleváis al extremo de empezar un mestar de los mundos y acabar top 1, top 2, top 3 del mundo. Y aquí que ya se está viendo, top 2 del mundo y 7 en combatientes, claro que no eres un Lord Zabel, que Lord Zabel va a 500 en combatientes el cabrón, que tú también haces tropas, que también repones. Entonces, es cierto que dices que no te metes en el grupo de ser tan bueno como Telmo o como Aitor, etcétera, pero coño, te invitaron a jugar con ellos, me refiero, eso ya dice mucho sobre ti. Sí, hombre, eso se agradece un montón siempre que quieran contar contigo para ese tipo de servidores y decir que te valoran en cierta medida. Pero bueno, yo más que por el nivel creo que es por la actividad y por el compromiso, que eso también quizás vale más que ese mejor porque si alguien es malo pues siempre se le puede enseñar a jugar, pero alguien que no tiene quizás ni las ganas ni el tiempo pues es más complicado. Hostia, es una buena definición sobre un jugador, un jugador, no diré bueno porque la habilidad de alguien pues puede variar mucho, pero sobre un jugador que dé valor en Grepolis. Yo coincido mucho en lo que dices y ahora viene la preguntita que un poco te va a comprometer. Los mejores jugadores para ti. Necesito un top 3 ranking de jugadores para ti. Buah, mira, lo he pensado, vale, y mira, los obligatorios, los dos primeros son siempre los mismos, vale, no vamos a perder mucho el tiempo con eso, que son Telmo y Aitor. Pon Aitor el primero y a Telmo el segundo va al revés, vale, que eso da igual. Yo creo que nadie puede variar en eso, son jugadores que Poya dijo exactamente los mismos, jugadores que... Es que sobra decirlo, son jugadores que los vas a ver en un mundo y si están jugando en serio se van a poner top 1 y su alianza 99% van a ganar. No fue el caso de Pegasai que ganó la alianza de Poya, pero prácticamente alianza que entra en alianza... Bueno, alianza no, prácticamente mundo que entra en mundo que ganan. Sí, sí, es el nivel que tienen ellos que se nota, ¿no? El que sabe jugar pues normalmente ganan un mundo. Vale, pues necesito tu tercer jugador. El tercer jugador, bueno, te podría dar mis nombres, ¿vale? porque... me parece otra vez que soy un correcto y que no me mojo, pero sí que me voy a mojar. Te podría decir mis nombres, te podría decir a Ronnie Ray, te podría decir a Lucía 04, te podría decir a Hagari, te podría decir a Laufa, que no sé si a todo el mundo le suenan estos nombres, te podría decir, yo qué sé, Barry Gordo, que Barry Gordo lo conocen más los de Revuerta y quizás no sea el mejor ajustando, pero es un máquina, es lo suyo. Pero... no sé, yo voy a decir que el tercero es Destripa Terrone y voy a decir que es Destripa no porque me parezca mejor que todos los anteriores, sino porque no lo conocía antes de Amiso, tío, y me ha sorprendido mucho, que es un jugador muy bueno y está muy implicado, sabe un montón y es bastante humilde, todo lo que está siempre dispuesto a aprender, que eso es importante. Además, a Destripa ya se le vio en el x6, en Biblos, con la alianza de Aitor, si no me equivoco, que estaría contigo y se le vio también en el x6 anterior a Biblos, porque sacaron dos x6, no me acuerdo cómo era el anterior, en el que estaba Versa también creo que también estaba Destripa por ahí dando vuelta con la alianza de Aitor y yo a Destripa he de decir que tampoco lo conocía de nada y de repente lo vi en, pues eso, aquí en Amiso que estaba destacando, lo vi en Biblos, lo vi en el otro x6 y digo, coño, pero este tío ¿quién cojones es? y porque está en las mejores alianzas, coincido mucho, Destripa es muy buen jugador por lo que he visto con él, no he jugado nunca con él así que no tengo esa experiencia, pero bueno, sabiendo que, a ver, si te quieres calentar podemos hacer contigo la excepción y llegar hasta el top 5 de jugadores. me ponen un apuro entonces, claro, no sé, si tuviera que decir otro que no nombra, pues que, Kerimler, que no sé, tampoco será muy conocido, pero... ¿Quién? Es Kerimler. Ah, hostia, es que yo, vale, sí. Joder, los de perros te podrán decir la de vez que me asarba el culo ajustando. Es que yo lo llamo Skamer. Sí, como Patosu, ¿no? Sí, no sé por qué me sale solo, es Skamer. Es que, es Kerimler, que es Kerimler a lo mejor tampoco el mejor jugador del universo, pero aporta muchísimo a su alianza, que al final eso es lo que cuenta. Yo lo tengo en la alianza, bueno, estoy en la misma alianza que él en el Pol 1 y un par de veces que he hablado con él se le ve que es una persona correcta también y coño, ya lo pone en su perfil, lleva aquí desde 2011, me cago en Dios. Lleva aquí más años que la puta madre. Sí, es perro viejo. A mí me fichó en Golgi, lo conocí allí. Joder, pues Golgi, menudo puto mundo también, la madre que los parió. Yo pensaba, ya un pequeño comentario sobre Golgi, yo pensaba que no ibas a ganar vosotros. Nada, estaba un poco como aquí, también estaba la cosa muy buena y cualquier bloque podría haber ganado perfectamente. Bueno, la verdad es que eso, había bastante tensión en Golgi. El tema de Golgi no lo voy a abrir porque además, bueno, hubo un jaleo, pero en fin. Vale, tenemos tus mejores jugadores, bueno, los primeros, yo creo que todos van a decir los mismos porque no hay mucho más debate en Grepolis España. Detrás pondríamos a Laufold, pondríamos a Hagaria, Destripa, hostia, estoy bastante de acuerdo y además, a Barry también, Barry, que por cierto, no he hablado nunca con él, pero, yo a Barry, leí un comentario en el externo que a Barry se le valora más por la diplomacia que hace que por cómo juega. No sé si estarás de acuerdo en eso. Bueno, depende de cómo digas él por cómo juega porque él también empieza, o sea, su modo de juego es también de festivales, él empieza flojo, pero porque los festivales son así, tardan en hacerse nota, pero al final siempre se pone también el primero y con un chorrociento hueco y con un chorrociento a ciudades. Claro, a ver, me refiero, no por cómo juega, no me refiero que juegue mal, pero leí eso en el externo, que además fue cuando acabó Olus, si no me equivoco, que lo ganasteis, me acuerdo que hubo alguien que puso eso, dijo, Barry Gordo vale mucho, pero vale por su diplomacia, bueno, habría que verlo también. Más que por su diplomacia, diría que por su gestión general de todo, o sea, el cómo él gestiona la alianza internamente, el cómo gestiona sus propias ciudades, cómo lecciona a los demás, cómo tiene que hacerlo y también la diplomacia, claro, que entra ahí en juego, ¿no? Es una de las guerras que hay que jugar en el Greyboard. Vale, pues, hostia, Barry Gordo sería alguien que también me gustaría mucho traer, es que no tengo contacto con él, es de los pocos jugadores que no he hablado nunca y no tengo su WhatsApp, no tengo forma de contactar con él, pero sería un jugador súper interesante para traer. Vale, pues a ti, ya por acabar un poco, ¿te gustaría que entrevistes a alguien en concreto? ¿Entrevistarse a alguien en concreto? Pues, no sé, realmente no, o sea, lee lo que te he dicho alguna otra vez, ve trayendo gente, ve trayendo gente que siempre, prácticamente todas las entrevistas son interesantes, todo el mundo tiene algo que aporta, ¿no? En alguna como la de Cetangana es más de partirse la caja, joder, la entrevista de Cetangana creo que es de las que más largas son y estás riéndote todo el puto rato. Sí, 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 otras ya te digo, son más, no sé cómo decirlo, instructivas, ¿no? La de Megadie aquí, pero, vamos, al final todas están entretenidas, así que, a quien te dé la gana, vale. Vale, traigo a quien me dé la gana. Vale, vale, bueno, esa es tu respuesta, potrar a quien me dé la gana. Vale, pues tío, muchas gracias por haber venido, joder, yo creo que a mucha gente le podía llamar la atención que te trayese, por lo que te digo, tío, que eres alguien que no habla y que siempre está en el puto ranking y eso mola. Entonces, muchas gracias por haber venido y por habernos aportado este puntito de información sobre Amiso, respondiendo a Poya y sobre los festivales, algo que Megadiegue ya empezó en su día y que tú ahora lo has podido seguir. Habrá que ver si otros jugadores pueden también acabar el temita de los festivales. ¿Tienes algo que decir antes de irte? Pues no mucho más, simplemente que ha sido un placer estar aquí y espero que a la gente le guste la entrevista, a los que la vean. Vale, pues genial, tío, muchas gracias por venir y pues ya verás la entrevista o no. Esto ya de ti dependerá. Nada, ya veremos. Así que, en fin. Vale, pues, gente, ya lo habéis oído, es un jugador que se le ve que es muy humilde, tío. O sea, a mí lo que me sorprende es que alguien yendo top 2 en los mundos, alguien entrando en las mejores alianzas de Grépolis España, alguien que Aitor te venga y te diga de jugar con él. Aitor, uno de los jugadores más relevantes en Grépolis España, más conocido, que fundó la mayor alianza de Grépolis España, que venga y le diga de jugar con él, coño, pues, y que el tío siga siendo humilde me parece algo sorprendente y que encima diga, coño, a mí me gusta jugar con otros para aprender, para mejorar, etcétera, y que no se ponga al nivel de Aitor o de Telmo, que son jugadores de un grandísimo renombre, me parece sorprendente. Espero que os haya gustado la entrevista, hemos tocado el temita de los festivales, algo por lo que siempre habéis preguntado. El temita de los festivales es curioso, él lo ha simplificado mucho, pero ya digo que yo cuando me puse serio me agobió un poquito. Y poquito más gente, decidme debajo en los comentarios o por privado que os ha parecido la entrevista, decidme a quién queréis que traiga, si tenéis alguna pregunta para él, me la podéis hacer en los comentarios y seguramente él los leerá en algún momento. Y poquito más gente, recordad el domingo Iza Misa y nos vemos.